Preocupados, se mostraron los moradores del Centro Poblado Las Palmas, en el distrito de Lavanda de Chilcayo, por la aparición de casos febriles de dengue. La encargada del establecimiento de salud habló al respecto. Bien, la semana pasada han intervenido lo que es el Centro Poblado Las Palmas, vinieron este personal del dengue, que les envió directamente a la Ojes Bajo Mayo a hacer sus trabajos, donde ya tengo un documento que me remitieron, que estamos en alto riesgo para considerar que puede haber casos posiblemente de dengue, ¿no? Y en caso de los febriles, también el epidemiólogo de Lavanda, con nuestro director, que es el Oceta Edwin García, está enviando una licenciada a hacer las visitas. Si hay casos febriles que están controlados, como le vuelvo a repetir, por el hospital de Lavanda. Así es. Según las visitas que hicieron los compañeros que trabajan en el dengue, hay bastante inservibles. Entonces, nosotros estamos coordinando con nuestra alcaldesa, la señora Liz Lebu, y en mi condición también de autoridad política y el puesto de Solas Palmas, se va a realizar una campaña de recolección de inservibles. Estamos poniendo la fecha que sea un domingo. Preocupados por esta situación, las autoridades de la jurisdicción y el sector salud han programado acciones con la finalidad de contrarrestar la enfermedad. Ya, me llegó un documento dando a conocer el trabajo que hicieron, que se ha salido con alto riesgo, como Palmas, como centro poblado. ¿A qué se debe esto? A que han encontrado las larvas, ha salido positivo, o sea, es alto, digamos, que hay para el contagio del dengue. Una gran probabilidad de contagiarse. Así es, así es, como usted misma lo dijo, ¿no? A veces confundimos, confunde la población, que sacan su basura, que eso no es para qué deben. Son las latas, los recipientes donde son residuos, puede ser llantas, donde son criaderos de los zanjudos. Eso parece, estamos coordinando con nuestra autoridad local, que es la alcaldesa, como le vuelva a repetir, donde se va a entrar nosotros como personal de salud, a ver, a decir qué cosas se van a sacar y qué no, y tener nuestros puntos de recolección para que nuestro recojo de inservibles sea efectivo, ¿no? Sea una actividad que sea para el bien, para que se disminuya estos casos que ya se pueden venir en este tiempo más de lluvias. Sin embargo, muchas de las familias del centro poblado no apoyan a prevenir la enfermedad, por lo que existen criaderos de zanjudos en varios sectores, el cual ha permitido la propagación del dengue. Sí, justamente eso estamos coordinando con la alcaldesa, porque ella siempre también trabaja con los alumnos de la UCB, le apoyan y es una persona muy proactiva también, ¿no? Y también es muy conocida y vamos a sumarnos, yo creo, con varias organizaciones, instituciones, digamos. Así es. Para eso se va a hacer la parte de lo que es de salud, me compromete a hacer la parte de la difusión, el perifoneo, en las bodegas poner cartelotes y con todo el personal de repente salir a hacer un volanteo. ¿Qué decirle a la población, a los vecinos de Las Palmas? Que estén atentos a nuestro comunicado, que nos apoyen, porque en esta semana ya debe de salir cuando la fecha exacta se va a hacer el recojo de inservibles, y cuál es lo importante y para qué lo vamos a hacer. Y básicamente que es por el bien de ellos, ¿no? Así es, por el bien de la población. Resulta fundamental el apoyo de la población para disminuir la propagación de zancudos transmisores de la enfermedad, ya que los criaderos se encuentran en las viviendas y deben ser erradicados por los integrantes de las familias.